... Bueno, pero estamos ya de vuelta, hoy se ha presentado el octavo encuentro de senderismo en Lanzarote, que arranca hoy mismo además y que hasta el próximo día 10 de diciembre incluye distintas actividades, exposiciones, charlas y por supuesto, pateo. Mucho pateo para todos a distintos niveles y demás. Bueno, imagino que ustedes saben de lo que estamos hablando a través de senderismo en Lanzarote. Nacho Romero nos acompaña hoy aquí para hablarnos de este octavo encuentro ya de senderismo. Nacho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Bueno, nuevamente la cita anual con este encuentro. ¿Qué cabe esperar, Nacho, de este encuentro de senderismo? De momento que se vuelvan a reunir personas que a lo mejor hace tiempo que... Sí, bueno, se surgió la idea, sí, cuando empezamos con el encuentro anual. Era un poco a final de año reunirlos, contar experiencias, anécdotas y compartir una serie de días haciendo actividades de mañana y tarde. El encuentro ha ido creciendo y ya tenemos un encuentro muy completo. Este año estamos hablando de más de 30 senderos. Hemos subido mucho la cuantía de senderos porque el año pasado y el año anterior estábamos en torno a 20 senderos y pronto se cubrían las plazas. Teníamos muchas charlas y mesas redondas de tarde y de noche. El formato este año ha sido subir número de senderos de mañana, de tarde y de noche a lo largo de estos 10 días y bajar el número de charlas nocturnas. Es verdad que hemos vuelto un poco a casa las charlas que otros años han sido más de expediciones montañeras, grandes picos en el mundo. Este año la charla inaugural la da Jorge Alfredo Reyes Betancourt, un doctor en botánica nativo de nuestra isla de Lanzarote, que es actualmente el director del Jardín Botánico del Puerto de la Cruz y que nos da una charla de flores singulares de nuestra isla de Lanzarote. La temática del encuentro este año es la flora de nuestra isla de Lanzarote, hemos vuelto un poco a lo más cercano. Jorge Alfredo dará la charla inaugural y después inauguramos también esta noche en La Democracia una exposición fotográfica caminando entre plantas. Será el eje temático de la exposición y del encuentro, aunque tenemos rutas variadas para todos los públicos y con visitantes de todos lados del mundo. Este año además flores pocas, muy pocas, y además puede ser incluso este uno de los encantos de este tipo de encuentros, lo hemos hablado otros años, es decir, gente que viene de fuera nunca ve el mismo paisaje, aun pasando por los mismos sitios, otra vez más verde, otra vez no, y este año canelo. Preparando con los compañeros de Sendarismo Lanzarote la exposición de flora de este año, pues nos dimos cuenta que el paisaje el año pasado a estas mismas fechas era completamente distinto al actual. Y es verdad, tenemos un año de una crisis hídrica, pues de las grandes, de las tremendas, ¿no? El otro día me decía un señor de Taiche que los años terminados en siete eran años malos, eran años ruines. Te lo iba a decir, siempre, siempre. Bueno, pues es un año de los malos en cuestión de agua. Pero bueno, pasearemos por nuestro entorno buscando esas riquezas, esa riqueza patrimonial, paisajística, volcánica, que mucha gente son repetidores de este encuentro, mucha gente que nos acompaña desde distintos puntos de la península, Alemania, Francia, Inglaterra, y bueno, pues yo creo que ya es una cita anual para muchos que quieren pasar una semana, dos semanas en Lanzarote de vacaciones, en este invierno, entre comillas, que tenemos en nuestra isla. ¿Te lo dijo eso un señor de Mazdache, me has dicho? No, un señor de Taiche. Ah, de Taiche. Ah, vale, vale, en los valles también se dice lo mismo, es decir que estas cosas son universales, no sé cómo se propagan, pero se propagan, desde luego que sí. Bueno, la charla ya la hemos dicho esta noche, Flores Singulares de Lanzarote, mañana se abre la exposición fotográfica Rincones Secretos de Lanzarote en Playa Blanca, y hay un encuentro de unitarias en Tinajo, un encuentro con los más pequeños, ¿no? Sí, hemos cogido las unitarias, los más pequeños, nos vemos en Mancha Blanca, la idea, como siempre, es una temática, en este caso, pues, serán nuestros juegos tradicionales, por supuesto, puesta en valor de lo que es Tinajo y su entorno, pero con una serie de juegos que vamos practicando a forma de circuito, donde van cambiando de estaciones todos los chicos, y yo creo que va a ser un encuentro bonito, más de 300 niños en esta actividad, practicando, pues, 10, 15 minutos cada uno de los juegos, yo creo que da para estar entretenido esas dos horitas y media de actividad en Mancha Blanca. Bueno, luego ya llega el fin de semana, empieza el rock and roll, ¿no? Los senderos, Punta Mujeres Famara, el de Aría, San Bartolomé, senderismo también en familia, aprovechando las mañanas tempranito para los que quieran ir en solitario, y luego ya también para los que quieran ir en familia más suave. Sí, tenemos los tres niveles de siempre, el nivel alto que estamos hablando, un Punta Mujeres Famara, pues, de larga distancia, de mucho desnivel, para lo que es Lanzarote, y después los de nivel medio y nivel bajo, incluso, pues, con nuestras familias para poder pasear. Siempre, pues, poniendo en valor nuestros pueblos, en este caso, el fin de semana, pues, le damos un énfasis importante, el sábado a lo que es el pueblo de Aría, con su mercado, con sus... lo que son productos locales, y el domingo lo hacemos en San Bartolomé, ¿no? Lo que es una apuesta de valor de lo que es el pueblo y su entorno y su gastronomía, ¿no? Aprovechando también que los domingos hay mercado y demás, ¿no? Exacto. ¿Cómo vas de plazas? ¿Se han cubierto ya...? Bueno, la apertura siempre lo hacemos un mes antes, el 1 de noviembre se abrieron las plazas, y, bueno, pues, yo creo que están casi al 90% cubiertas, y estamos hablando de que tenemos oferta abierta a todos los públicos de unas 1.200 plazas, ¿no? Yo creo que es la cifra que estamos manejando en los 29 senderos en español, los 4 en alemán y los 5 en inglés, y, además, lo que son las plazas de colegio y demás, que estamos hablando que son unos 300 escolares, estaremos hablando de las 1.500 personas, que es la cifra del año pasado y el año anterior. Bueno, hacérselos todos es imposible, porque a algunos incluso hay, digamos, incompatibilidad, ¿no? Pero, ¿hay alguien que vaya todos los días? Sí, hay gente que viene todos los días, sí. No los puedes hacer todos porque muchos coinciden en horas, ¿no? En horario de mañana coinciden 2-3 senderos, en horario de tarde también, pero sí es verdad que tenemos visitantes que están en torno, yo creo que a los 10-12 senderos, la gente a que más senderos se apunta. Hay gente que solo se apunta a uno, otros a dos, 4-5, yo creo que es la media de senderos para estos 10 días, pero sí es verdad que yo creo que hay algún participante que va a estar en torno a los 10-12 senderos y algunos de ellos que son visitantes, que vienen de vacaciones a nuestra isla, a conocerse la isla caminando. Bueno, lo dices con orgullo, ¿no? Sí, la verdad que cuando recibes un mail de ese tipo, de una persona que ha cogido sus vacaciones para venir 10 días a caminar, pues bueno, para nosotros es una forma distinta de vivir unas vacaciones en nuestra isla de Lanzarote. Porque yo me imagino que eso, claro, en fin, digamos los más conocidos, el Camino de Santiago, desde luego, o la Ruta de la Plata, o hay algunos por ahí, pero claro, los que sí que se dedican a esto y les gusta y demás, pues conocen perfectamente y tienen, no sé si una asociación constituida como tal, pero sí contacto y... Sí, a lo largo de estos dos años vas haciendo muchos contactos, ¿no? Nosotros, aparte que en nuestros viajes, siempre contactamos con grupos locales, guías locales, pues eso crea una serie de lazos y este año pues hemos recibido llamadas de viajes y visitas que hemos hecho el año anterior y son gente que va a venir este año al encuentro de forma, bueno, como nuevo, ¿no? Como primerizo. Y la verdad que es un orgullo el poder enlazar a gentes que tenemos el mismo hobby, las mismas ganas de conocer un territorio o distintos territorios de una forma distinta, caminando, con guías locales. Bueno, nosotros cuando vamos lo hacemos así y cuando ellos vienen, pues se lo ponemos a disposición. Yo estaba pensando cuando te dicen, porque esas cosas, al final, se dicen, estos pequeños detalles son muy importantes. Oye, ¿en qué ropa llevo? Pues es que lanzarte es complicado. Algo de abrigo porque a primera hora de la mañana te rasca, después te va a sobrar. Sí, sí. Sí te preguntan, sí te preguntan. Incluso las botas de montaña, bueno, pues siempre te preguntan y siempre les responden que, bueno, frío no tenemos, les hablas de nuestras temperaturas, el chubasquero este año no lo sé si lo utilizaremos, pero las botas sí, tenemos senderos de volcán, de mal país, un terreno al que muy poca gente está acostumbrado y que ahí sí necesitamos un calzado más apropiado para poder estar tres, cuatro horas andando encima de una vereda. Pero hoy en día las prendas, eso ya no es como antes, una cosa finita que no pesa ni ocupa, te quita frío y te quita el agua también. ¿Hay alguna novedad así de senderos? ¿Sigues descubriendo lugares? Bueno, siempre se siguen descubriendo rincones. Este año la variabilidad en cuanto a todo lo que es la superficie insular intentamos cubrir casi todo con senderos clásicos. Yo creo que rincones nuevos serán aquellos que el año pasado no estuvieron y que los hemos incorporado este año. Pero sí es verdad que nos da tiempo a ver casi todo el paisaje de la isla. Muchos senderos volcánicos, muchos senderos culturales, etnográficos. Bueno, yo creo que tenemos una gran variabilidad de senderos que son más de 30 senderos. Como novedad tenemos el concurso fotográfico que será la temática del próximo año, 2018. Este año hemos abierto el concurso fotográfico que va a ser para los participantes del encuentro donde cada uno de ellos puede aportar tres, cuatro o cinco fotos por sendero hasta un máximo de unas 20 fotos en lo que es su globalidad. Y la temática va a ser las paredes y los paredones. Estamos hablando de todos esos muros que tenemos en nuestro territorio. Unas veces hechos para despedregar, otras veces para azocar, otras veces tipo natero para aguantar las correntías, para que el sedimento se sitúe ahí. Bueno, pues tenemos toda esa temática que será la exposición del año que viene y serán con los más votados a través de internet, de las fotos, del Facebook. Y dentro de lo que es la página del encuentro, 3W, encuentro, senderismo, lanzarote, pues tienen todas las bases de este primer concurso fotográfico. Todos los senderos tienen un sentido. O sea, no es, venga, arrancamos a las ocho y llegamos a donde tengamos que llegar. No, se interpreta el lugar, se habla, en algunos casos, bueno, pues se paran también, a echarse unos vinos, en otros a leer poemas, o sea, todos tienen un sentido. Sí, efectivamente. Cada sendero está interpretado con su temática. Muchos de ellos son interdisciplinares, con muchas disciplinas, botánica, geología, flora, fauna, bueno, tenemos muchas cosas. Las salinas también. Exacto. Pero, como digo, siempre se va interpretando, parando, paulatinamente, explicando todo lo que es el entorno, los detalles. Muchos especialistas también están colaborando en este encuentro, pues, ornitólogos, historiadores, poetas, tenemos encuentro de poesía. Bueno, pues yo creo que tenemos un amplio abanico de buenos profesionales y amantes del territorio que nos ponen en bandeja, pues, parte de su información, parte de su profesionalidad, y, bueno, pues, lo tenemos que aprovechar en estos senderos e ir aprendiendo junto a ellos de todo lo que nos cuentan. Oye, los senderismos nocturnos, ¿ahí qué se ve? ¿Se ve poco? ¿Qué se aprende? ¿Qué diferencia hay? Los senderismos nocturnos los estamos basando, fundamentalmente, en la interpretación del cielo. Ahí tenemos, pues, un astrofísico que nos acompaña y, pues, nos va interpretando todo lo que son las constelaciones que vemos en el cielo y muchas de las veces también acompañada en el aparcamiento, pues, con algún telescopio para ver algo más en detalle. Y son bastante completos. Yo, que soy de la opinión más de lo diurno por el hecho de la interpretación del paisaje que de lo nocturno, pues, sí es verdad que uno se queda asombrado y aprende muchísimo con todo lo que es la parte estelar. Bueno, hemos hablado de los primeros senderos, luego el lunes hay Volcán de la Corona con recorrido geológico, también está Janubio, por la playa de Janubio, por las salinas y demás, la mesa redonda, experiencias, sentir el senderismo, experiencias, mesa redonda con organizaciones de Tenerife, La Palma, Gran Canaria, La Gomera, de poco todos los que vienen, explicar cada uno sus experiencias. Exacto, distintas experiencias. Hay, pues, por ejemplo, el señor que viene de La Gomera, Necois, el chico, pues, nos hablará de todas sus experiencias senderistas en La Gomera, con esas vivencias dentro de lo que son alfarerías que ellos visitan en sus senderos, pues, distintas bodegas, bueno, todas esas experiencias que ellos hacen en su lugar. Lo mismo con Rafa Molina de Gran Canaria, lo mismo, ese paso por queserías, por ganaderías, que hacen a la vez que caminan, interpretan, prueban quesos, bueno, pues, todas esas vivencias de otras islas, queremos que nos las cuenten y también, pues, ir aprendiendo y también haciéndoselo la boquita agua para ir a visitar esos territorios. El martes está, que es víspera de fiesta, ¿no? Los viñedos volcánicos, lo que hemos hablado de autores y lectores, el senderismo nocturno en el Jable, lo que hemos contado, la interpretación del cielo, y el miércoles, día de fiesta, a las nueve de la mañana, senderismo ornitológico en Arrecife. ¿Alguien le puede llamar la atención esto? Pero yo no sé si fuiste tú o fue Domingo Concepción que me dijo que el litoral de Arrecife es riquísimo en aves, ¿no? Es riquísimo y lo tenemos expuesto para nosotros. Desde la misma avenida podemos estar viendo una cantidad de aves increíble. El otro día salimos con un senderismo en familia, también interpretado por el educador ambiental Gustavo Tejera, y vimos allí 14 especies distintas, solo caminando por la avenida. Por el litoral de Arrecife. O sea, que tenemos ahí una riqueza de especies migratorias que están allí, limícolas en ese intermareal, y, bueno, nos da una variabilidad tremenda y un aprendizaje porque los tenemos cerca y son aves que están acostumbrados al ser humano. O sea, que tenemos la posibilidad de verlos cerquita, poderlos diferenciar e incluso aprender a distinguir unas especies de otras. Es un lujo tener ese escaparate de biodiversidad a dos metros de nosotros. Así es. Luego Tías, Puerto del Carmen, Playa Quemada, Puerto Calero, de nuevo senderismo en Arrecife, pero este ya por el tema histórico, ¿no? Con Armín de Arteta. Exacto. Esa era toda una interpretación de la historia de Arrecife, de sus casas, de la arquitectura. Bueno, yo creo que tiene una riqueza esa parte antigua, la zona de la puntilla, la zona de San Ginés, bueno, tiene una riqueza arquitectónica bastante interesante. Luego ahí se vuelve a Arrecife, de nuevo, la interpretación del senderismo ornitológico, en el País de la Corona. ¿Tienen más demanda? A lo mejor se repiten dos días, porque hay... Bueno, el núcleo poblacional de mayor demografía es Arrecife. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de desplazarse al interior y por eso le estamos cada vez dando más peso a lo que es Arrecife. Llevamos un año haciendo senderos en el propio municipio de Arrecife y hemos visto que hay un fuerte potencial. La gente demanda senderos en un entorno cercano. Como digo, muchos no tienen la posibilidad de trasladarse al interior y ahí estamos viendo que hay un recorrido temático interesante y la gente lo está disfrutando y aprendiendo. A lo mejor es un buen momento para iniciarse también, ¿no? Sin salir de casa, puedes ir en playera, tienes ahí al lado... Exacto, muy cómodo, muy cercano y tenemos muchas opciones de aprender distintas temáticas. Está Femés, con sus quesos, se tiene muy buena pinta, ¿verdad? Luego el de Puerto del Carmen La Santa y atardecer Guardilama, que ese tiene que ser también realmente espectacular. Es un sendero paisajístico de nivel bajo, de baja dificultad, que recorre viñedos de la Jeria. A las cuatro de la tarde empiezan. Quiere decirse que atardecer por ahí por la Jeria también tiene que ser... Sí, bueno, son de los mejores atardeceres que tenemos en nuestra isla de Lanzarote. Ese atardecer hacia el oeste, con todo ese conjunto de conos volcánicos, ese territorio de rofe, de parras, yo creo que es uno de los mejores atardeceres y de hecho siempre se disfrutan. Los hacemos casi semanalmente y nuestros visitantes siguen demandando ese tipo de senderos tranquilos, sosegados, en un entorno muy distinto a lo que ellos están acostumbrados a ver y sobre todo un entorno de viñas, de parras y de buen vino, que es el que tenemos en nuestra isla de Lanzarote. Bueno, hay un montón más de senderos. El sábado hay encuentro de confraternización y comida entre los senderistas en la villa a partir de las 2 de la tarde, me imagino que después de una ruta que hay por Teguise, por La Vega. Sí, siempre nuestro encuentro de música, de pasarlo bien, de hablar de todas las experiencias del año y del encuentro, pues lo volvemos a hacer en Teguise. Es el sitio que elegimos hace 8 años y de ahí no hemos salido. Y muy bien, hay senderos que ese día terminan ahí y ya comienza todo lo que es casi que, por así decirlo, el cierre, aunque nos queda el domingo día 10. Pero bueno, el 9 ya tenemos una gran tarde de charla, de música, de compartir distintas experiencias y anécdotas. Más de 30 senderos, que se dice pronto, desde ya, desde el sábado hasta el próximo día 10, aprovechando el puente de la Constitución, de la Inmaculada, con música, con convivencia, con conferencias, con exposiciones y con el concurso fotográfico que este año es novedad. Pues sí, ahí estaremos y, como digo, el domingo 10 cerramos en Mancha Blanca, en Tinajo, pues aprovechando el mercado también de los productos locales. Y ahí terminan tres senderos, que será ya la despedida final a estos más de 30 senderos que tenemos en estos 10 días. Y Chimpún se acabó el año, ¿no? ¿O todavía le queda diciembre algo más? Bueno, tenemos alguna actividad con algún ayuntamiento que tenemos que cerrar a finales de año, nos quedan varias rutas de ayuntamientos, pero ya el año, pues casi con el encuentro queda cerrado, ya pensando en 2018 con nuevos proyectos. ¿Lo tienes ya en la cabeza? ¿Viene el 18? Ya pensando en nuevos proyectos y, bueno, pues ahí estamos, trabajando en las distintas visitas a distintos lugares del mundo y, bueno, pues yo creo que... Cuéntame uno, ¿dónde vas a llegar a la gente...? Bueno, estamos barajando el tocar el último archipiélago de la Macarronesia que nos falta, ¿no? Estamos viajando a Madeira, a Azores y Canarias, el nuestro, y estamos pensando en Cabo Verde. No sé si saldrá para 2018, pero es algo que tenemos en la agenda y sería cerrar, pues, el conjunto de los archipiélagos macarronesicos. Probablemente una isla, dos islas, tres islas, estamos barajando cuál sería la viabilidad del viaje, pero quizás cerremos ya el tema macarronesico con la visita a Cabo Verde 2018. Bueno, pues nada, atentos a senderismolanzarote.com y en este caso concreto, encuentro de senderismo lanzarote. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte y enhorabuena al octavo encuentro de senderismo con una pinta espectacular. Enseguida regresamos, lo haremos con mirada femenina de las cosas que pasan a nuestro alrededor con la tertulia de mujeres. Hoy es jueves. Hasta dentro de un momento. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!